Heimdall, el dios guardián, su nombre significa el que ilumina el mundo, es también denominado como el dios blanco por sus vestimentas blancas que lo caracterizan portando encima una armadura de un blanco metal brillante y una espada llamada Ofut hecha del mismo metal que su armadura, teniendo el mismo brillo y poder. Es también reconocido como el dios del orden, pues estableció el orden humano y resguarda el orden divino. Caracterizado por su bondad y sabiduría, era el líder de los dioses quien siempre buscaban su consejo. Es hijo de Odín y de las nueve doncellas de las olas, bellas gigantes a las que Odín desposó. Estas eran Auegia, Aorgiafa, Atla, Egia, Galp, Grape y Anzaksa, Sindur y Ulfrug. Estas gigantes se combinaron entre sí y trajeron al mundo a Heimdall. Cada una de ellas lo alimentó con la sangre de un jabalí y recibiendo la fuerza de la tierra, la humedad del amor y el calor del sol. Quien nació especialmente para cuidar y velar por la seguridad de los mundos, teniendo en sus manos la responsabilidad de cuidar a los dioses nórdicos y al palacio de Asgard, Myrdark y del Bifros, puente que conecta a Midgard con Asgard. Heimdall está dotado de una vista y oídos sin igual, siendo capaz de mirar a 100 millas de distancia, tan claramente de día como de noche, además de tener un oído tan fino que podía oír crecer la hierba y la lana de las ovejas. También podía mantenerse varios días sin dormir. Su objeto más característico era el galarjón, el cuerno que debía hacer sonar para anunciar la llegada de intrusos y montaba en un rápido caballo de crines doradas llamado Gulltopper. Poseía un diente de oro, el cual le mereció el apodo de Gullitani, que significa el diente de oro. Heimdall vive en un palacio llamado Himingor, ubicado en el extremo del Bifros durante el Ragnarok. Tiene un rol fundamental, pues será quien al sonar su cuerno Galarhorn, alertará a los dioses de la invasión de los gigantes, para luego tener un combate a muerte con Loki, siendo Heimdall el último de los dioses en morir. ¡Gracias!